Armando Castro, se han visto bien, sin complicaciones, no ha habido infracción a la regla 11 fuera de juego y en ese sentido pues lo están haciendo de forma correcta. Perfecto, Garrido tocando la pelota, Alejandro Reyes, avanza Reyes, sigue Reyes, la conexión que funciona, saca bien la marca Reyes, le va a pegar Reyes, ¡Gol! 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 Unidad para el Olympia, Benzo, le pega, ¡Gol! ¡Gol! Es que ya marcó en este torneo, arranca, filtra la pelota, no hay fuera de lugar, ¡DISPARO! ¡Gol! Golpe, tomaron muy mal parado al Olympia, que responde ahora, aquí viene el Olympia, puede estar el primero, el pase de la muerte, remate, ¡Gol! Y los ma, eh, Olympia para el segundo, ¡SOLO! ¡Gol! Limpia, pero el balón quedó en Alvarado, atención, ataca Olympia, va para Arboleda, se barre Arboleda, ¡Gol! ¡Gol! Arranca, Benzón, remate, ¡Gol! ¡Gol! Eber Alvarado le va a pegar, Eber, ¡Gol! ¡Gol! Para que pueda agilizarse el partido, pelota al área, va a venir el cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Gol de la Olympia! Edric Mengibar, viene el Olympia, el ataque. Usted ha mandado saludos a Argentina, a Estados Unidos, bueno, yo voy a mandar un saludo hasta Suecia, Gustavo Pineda, atención a esto. Cuidado con Rodríguez, sigue Rodríguez... ¡Gol! 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 Reclama, pero, atención acá. Diego Reyes para liquidarlo, Diego, Diego, Diego... ¡Gol! 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 ¡Gol del Olympia! Diego Reyes en la recta final del partido, le pone el sello, Olympia 2, Motagua 0. ¡Gol! 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 ¡De la Olimpia! Como una cruz en la mitad del campo, el balón largo va para Vincent, define Jerry, 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 ¡Gol! 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 El balón por la derecha, aquí está Reyes, el balón va para David Flores y este juega de primera para Vincent, coloca centro, Arboleda ¡Gol! 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 ¡Gol del Albo! Saliendo y tocando para que juegue David Flores, levanta, pelota, que es pelota de David, ha salido, ve, viene Maylor, se saca el portero, Maylor ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Albo! Su lateral derecho, Maylor... Levanta la vista, levanta la vista y el balón también, al frente va la pelota, Justin no pudo, la tiene Rodríguez y el 3 a 0, Rodríguez, 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 Rodríguez... ¡Gol! ¡Gol del Albo! Rodríguez que va, está haciendo un gran partido, manda balón al espacio, buscando ahora para Benson, que la tiene, que la tiene, que la tiene, que la tiene, que la tiene ¡Les puede pegar! ¡Le va a pegar! ¡Gol! 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 ¡De León! ¡Gol! Centro, al área, el cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Gol del Albo! ¡5 a 0! Álvarez, allá va Chirinos, ahora, al mano a mano, con Soto, nuevamente Chirinos, el gol de Chirinos, sí, gol de Chirinos ¡Gol! 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 ¡De la Olimpia! El sol lo estaba afectando al inicio del juego, Álvarez en el centro, cabezazo de Benson ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Olimpia! Con el pase, muy buena la intención, sigue atacando el Olimpia Vemos a Arboleda, Arboleda en la fin, ¡Arboleda! ¡Gol! ¡Gol del Olimpia! ¡Gol! Bueno, buen gol, Olimpia ahora gana 3 a 0 La verdad que mirábamos con mucha hambre a la Olimpia con estos cambios Aquí vemos a Reyes, ¡Gol! 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 ¡Gol de Diego Reyes! ¡Gol del Olimpia! ¡Gol tuyo! ¡Garrido, Garrido, Garrido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Garrido! ¡Gol! 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 ¡Gol de Albo! ¡Gol de Albo! Pelota de Patón que está de regreso Se mantiene 0-0 el partido Todos los partidos están 0-0 Menos Real de Minas, Honduras del Progreso Centro, cuidado, cabezazo ¡Gol! ¡Gol del Olimpia! Tema muscular parece, atención Aquí está Olimpia ¡Solo! ¡Gol! ¡Gol del Olimpia, Edi Hernández! Pero Eduardo, no lo liquida Olimpia Lo va llevando lejos Pero con un solo gol de distancia ¡Atención, error del arquero! ¡Y gol! ¡Gol del Olimpia! 25, Edwin Rodríguez ¡Al primer palo, cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Olimpia! ¡No echaba humo! ¡Reyes al área! ¡Reyes, el cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Albo! ¡Gol del Albo! A levantar esa pelota Rodríguez, centro ¡Primer palo, cabezazo! ¡No hay desvío! ¡Rebote! ¡Le cayó a Paz, Justín! ¡Gol! ¡Gol del Albo! 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 López, quita mejor el Olimpia Balón ahora que viene para Edwin Rodríguez Acómoda con la derecha La va a centrar ¡Gol! 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 En el Nacional, en Tegucigalpa Y el Motagua está perdiendo 1 a 0 Durante el Olimpia en este primer partido De la final de la Liga ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Edwin Hernández! Es Olimpia que amenaza con ponerlo 3 a 0 Arriba Benson ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 Mejor Chama Córdova Mira Chama como llegó a meter presión Aquí se hace de la pelota Primer ataque de Chama Centro de Chama ¡Gol! 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 Ese balón ha quedado ahora para que juegue Olímpia en zona ofensiva con Jerry Benson A ver si prueba de allí ¡Jerry enganchó Benson! ¡Gol! 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 Las finales son apretaditas, cortitas Viene el centro ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Olimpia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Josty Marboleda se levanta en el área! ¡Nadie lo tiene! ¡Nadie lo agarra!